Seguimos con noticias locales, investigan como un homicidio, la muerte del hombre encontrado sobre un charco de sangre dentro de su vivienda en la ciudad de North Salt Lake. El pasado 5 de julio, Reese Christensen de 67 años murió de un balazo en la cabeza en su casa ubicada en las cercanías de la 200 East Vista Way. Y de acuerdo con la investigación, se ha descartado la posibilidad de suicidio y ya se trabaja en recolectar información de las personas de interés. La esposa no estaba en la casa, estuvieron discutiendo la noche anterior y cuando ella fue a la casa en la mañana siguiente, lo encontró tendido en un charco de sangre dentro de la casa. Hubieron discrepancias en algunas declaraciones iniciales y ahora estamos tratando de clarificarla. Oficiales afirman que según la evidencia, el asesino de Christensen era alguien que lo conocía y sabía perfectamente la hora en que él se encontraba en la vivienda.